Para el gobernador del departamento de Arauca, uno de los mejores padrinos que tiene esta región del país es el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Sea. El gobierno departamental hará un aporte para la culminación de las plantas procesadoras. Mejor padrino no podemos tener. Mejor padrino que nos haya asignado el gobierno nacional no puede ser. Y es aquí donde queremos agradecerle al doctor Rodolfo Sea como ministro de Agricultura por siempre estar muy atento al departamento de Arauca. Arauca es de vocación agropecuaria y por eso estas noticias positivas que nos dio en el día de hoy en el tema de la transformación de nuestros productos me llena de emoción, me llena de berraquera, me llena de energía para seguir construyendo futuro por nuestro departamento de Arauca. Son tres proyectos agroindustriales para nuestro departamento, son tres proyectos que como gobernador siempre he soñado, como araucano siempre he soñado y es que Arauca sea industrializada. Es por eso que el gobierno nacional por intermedio del Ministerio de Agricultura se ha comprometido con dos proyectos de asignar recursos por parte de la nación, el 70% de la planta de beneficio animal para el municipio de Arauca y el 70% de la planta de plátano para el municipio de Tame va a ser colocado por el Ministerio de Agricultura. Nosotros como territorio entre alcaldía y gobernación nos corresponde el 30%. Es aquí donde en esos dos proyectos el gobierno nacional está aportando más de 7 mil millones de pesos y el gobierno departamental de la mano con los gobiernos municipales un promedio de 3 mil millones. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó que el ministro de Agricultura se comprometió con el OCAPAS para la culminación de la planta de lácteos. Otra noticia bastante importante y es que se compromete por intermedio del OCAPAS que los 11 mil millones de pesos que hacen falta de la planta de lácteos se presente al OCAPAS y como ese proyecto debe ser viabilizado por el Ministerio de Agricultura, él se compromete a dar la viabilidad positiva para que sea aprobado. Ahora tenemos el gran trabajo y es terminar los proyectos, ya hay dos finalizados, el de Arauca y el de Tame ya están finalizados, esperamos terminar el de Arauquita para presentarlos al gobierno nacional y comenzar con el proceso de la terminación y sobre todo iniciar y le pido a toda la Secretaría de Agricultura, a los señores alcaldes de Arauquita, de Tame y Arauca, que podamos articular para que empecemos a armar la estrategia de la puesta en funcionamiento de estas tres plantas transformadoras en el departamento de Arauca. Esto reactiva la economía. El primer mandatario de los araucanos invitó a todos los araucanos para que apoyen la reactivación de la economía en esta región del país. Invitar a todos los araucanos a que los acompañen a una estrategia de reactivación económica que tenemos a finales de enero, comienzos de febrero. Y estas noticias hablamos de reactivación de la economía. Es por eso que no me resta sino decirle, señor ministro, muchas gracias. ¿Qué mejor regalo hoy en nuestro día, en Día del Médico? ¿Qué mejor regalo para los araucanos? Y por supuesto, la mejor decisión que ha tomado el gobierno nacional es asignarnos un padrino de estas cualidades, como lo es el ministro de Agricultura, Rodolfo Osea. Muchas gracias. Aquí Arauca lo recibe con los brazos abiertos. También los funcionarios del Ministerio de Agricultura estarán una semana en esta región del país atendiendo todas las solicitudes de los gremios. También se abrió una mesa de trabajo donde van a venir toda una semana y vamos a hacer por sectores, por municipios. Vamos a hacer mesas de trabajo con el Ministerio de Agricultura y él va a venir al cerrar las mesas de trabajo que debe ser en uno de los municipios. Vamos a darle legitimidad a cada uno de los municipios porque el Departamento de Arauca es uno solo. Los siete municipios somos uno solo y estamos recorriendo cada uno de ellos. La reunión se realizó en el municipio de Tame donde asistieron todos los alcaldes de los siete municipios del Departamento de Arauca. La reunión se realizó en el municipio de Tame